Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, el guardameta de cruz azul, José de Jesús Corona, renovó por dos años con la máquina cementera, por lo que todo indica que el veterano arquero se retirará del fútbol en 2020 y vistiendo los colores celestes. Corona así pasaría a la historia del equipo de la Noria como el portero más longevo en cubrir el marco de cruz azul, con 39 años. Oscar Conejo Pérez dejó a la máquina a los 35 años, Miguel, el gato, Marín lo hizo a los 37, y Norberto Scoponi dejó la institución a los 36. El medallista de oro en Londres 2012 llegó a la institución en 2009, y ha disputado 319 partidos con el equipo actualmente dirigido por el portugués Pedro Caixinha. El universal, EVZ 16 de abril de 18, EV calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!